Me siento muy feliz, la verdad que muy bien y estoy contento de que me hayan convocado para este 128 aniversario. Bueno, sos una artista de gran trayectoria junto con Chévere, que hace muy poquito cumplieron años y lo estuvieron festejando. Sí, hicimos 45, digo, hicimos porque todavía me siento de Chévere, hicimos los 45 años en junio, así que sí, bueno, algunas canciones de Chévere vamos a hacer, sin duda alguna acá. Hace ya bastantes años que estamos en esto y bueno, siempre haciendo cosas nuevas y tratando de respetar sobre todo a la música, al público, a ustedes, la gente, los medios, eso creo que te lleva a que te empujen y seguir haciendo cosas. Y mi proyecto, bueno, estamos grabando ya, preparando un disco nuevo, quizás lo saquemos a fin de año, no sabemos porque la gente del sello me dice que todavía con este disco nuevo tenemos para unos meses más. Así que bueno, estamos en eso, pero bueno, y trabajando siempre en proyectos, sigo haciendo producciones y bueno, tengo un proyecto ahora, si Dios quiere, en noviembre nos vamos para una gira para allá, para el norte, junto con los muchachos de los cuatro de Córdoba, con la gente de Destino San Javier, con Bruna Montes, que es quien le hago la producción, que canta folclore, que esta noche va a cantar, esta tarde va a cantar, digo, con los chicos de la banda, así que siempre tenemos nuevos proyectos. ¿Tendrías que darle un consejo a los nuevos que inician o que tal vez a este chico que te escucha cantar y sueña con ser cantante? ¿Un consejo para ellos? Sí, consejo primero, como te decía siempre, que digo yo siempre, que respeten la música, que traten de hacer lo que les gusta, y esto de llegar siempre es el, calculo que es el 10% de talento y el 90% de mucho trabajo, de sacrificio. Así que estamos, eso es lo que le puedo decir a los chicos, y sobre todo que respeten esto, veo a los chicos nuevos que por ahí los encuentro y los reto un poco, ¿no? Porque dicen, no, que dejo, que no dejo, que dejo un mes, que no dejo, que... Escuchá, que no quiero que me salude la gente, todas esas pavadas, ¿viste? Que el día que no les pase ya ve cómo nos va a extrañar, trato de darles ese consejo, y bueno. Y sobre todo eso, que sigan estudiando y que cada día pongamos un granito de arena para que esta música de Córdoba, que tantas cosas nos ha dado, nosotros les devolvemos algo por lo menos. Señora, no se piense retirar, señora, que no es tarde para amar, señora, puede dar todo su amor.